Hola amigos de Youtube, yo soy el negro más sexy de todo Youtube, bueno hoy les traigo el mod más genial, épico y excitante como mi polla, ok no xdxdxd, bueno se trata de un mod más actualizado, de volver al futuro GTA San Andreas este mod agrega a la ciudad de Gil Valley y los autos que aparecieron en la película, sin nada más que rellenar comencemos. Bueno ahorita mismo me dirijo al taller de pintura para elegir un Doream XD. Bueno en mi PC no se ve que auto es así que elegiré al azar espero que no me toque el sin ruedas porque ese solo se puede viajar en tren. Y bueno ya tenemos aquí el Doream de la primera película XDXDXDXD, bueno ahora me voy a dirigir a ciudad de Gil Valley donde transcurre la película. Bueno corte el video porque me costo ir hasta acá a cada rato la policía de mierda me seguía XD, y al fin llegamos a la ciudad de Gil Valley, lo primero que veremos es la residencia Lions Stattles, que es donde Marty McFly vive, pero en esta ciudad es en el año 1955 y aún está siendo construida y donde transcurre la primera película de la saga. Mierda recordé que Plutonio, ahora mismo quería recrear la escena donde Marty, viaja a 1985 jajajaja mejor, vayamos a la ciudad y luego hacemos el viaje XDXDXD. Y aquí estamos en el centro de la ciudad la parte de este gran mapa, que me gusta XD, aquí pueden hacer sus videos, locuendo de CJ viaja a Gil Valley, o no se lo que ustedes quieran pero de verdad, les recomiendo que se descarguen este mod, en la descripción les dejaré un link donde podrán descargarlo, es muy fácil XD, yo al principio pensé que se iba a crasear y todo ese rollo bueno basta de pendejadas, y sigamos con esta chulada XDXDXDXDXDXD. Bueno eso que está ahí es la torre del reloj que sale en la película XD, la cual tiene un reloj que está descompuesto gracias a que un rayo le cayó encima y también gracias a el Marty McFly pudo regresar a su época la cual es 1985. En este mod puedes también conseguir el tren del Dr. Brown, pero como soy novato en esto pues no se como se sacara el tren, si alguien sabe me lo dice en los comentarios por favor. Otra cosa también están los autos de la segunda película los cuales son del año 2015 como el Ferrari, el taxi Luxor entre otros. Bueno ahora les enseñaré lo demás que está en la ciudad. Y bueno gente aquí también podemos encontrar la mansión del Dr. Brown, para los que no sepan el Dr. Brown fue el que pudo inventar el viaje en el tiempo construyéndolo en un Deorean, bueno lo que podrán ver que esta es la casa de Mike Toreno personaje de la historia del GTA San Andreas XD, es que le dio Eva al creador del mod, hacer la mansión del Dr. XD, pero también es muy parecida a XDXDXD. Bueno ahora vamos a recorrer toda la ciudad de XDXDXD, les pondré música para que no se aburran. Estamos teniendo dificultades técnicas por favor manténganse en sintonía XD. Perdón por eso pero es que otra vez mi GTA se craseó de nuevo, bueno ahora recrearemos la escena de la película de volver al futuro 1. ¡Suscríbete al canal! Y ya si amigos terminamos este vídeo. Y bueno gente esto ha sido todo por esta semana espero que les guste este vídeo, pronto en el canal una parodia que estoy trabajando XD, bueno me despido nos vemos hasta la próxima, chao.